Hace mucho tiempo que estamos aquí. Si soy sincero, no recuerdo cuánto. Pero sí sé que ha valido la pena. Vaya, se ha valido la pena. Los dos nos prometimos hacer este viaje juntos. Queríamos convertirnos en hombres al mismo tiempo. Demostrar de lo que somos capaces. Y ha sido difícil. Muy difícil. Pero lo volvería a hacer las veces que sea necesario. Voy a dejar las cosas claras. Si ustedes vienen aquí por Sagraduría, tendrán que ganarse. Si vienen aquí simplemente buscando poder, tendrán que irse. Yo solo entreno guerreros. Dispuestos a darlo todo por sus aliados. Y ahora quiero que me digan si ustedes dos son guerreros. Sí, maestro. Bien. ¿Azul y rojo? ¿Qué pasa? Estos colores representan a dos clases de guerreros y son el símbolo de los valores que deben defender. El azul es el color del guerrero que seguía por la mente. Es el líder de todo gran ejército. Pero como todo líder, si quiere ser seguido, debe ser racional, sereno y sobre todo, sacar lo mejor de cada uno de los miembros de su equipo. A partir de ahora, tú serás azul. Porta este color con mucho orgullo. Gracias, maestro. Vale. Ahora el rojo. Los que lo portan son los guerreros con el mejor corazón. Son guerreros nobles, entregados a su gente. El rojo representa su habilidad en el campo de batalla. Son sin duda los estudiantes más talentosos. Son necesarios para lograr cualquier victoria. Si te crees merecedor, tómalo y pórtalo con orgullo. Gracias, maestro. Llevar el manto de esos colores es una gran responsabilidad. Espero que sepan afrontarla. Su entrenamiento comienza mañana. ¿Estás listo? Claro que sí. Estudiantes, hoy comienza su entrenamiento. A pesar de sus colores, van a realizar las mismas pruebas. Ya que el azul y el rojo siempre deben trabajar juntos. Así podrán conocer sus habilidades y también solventar sus debilidades. A partir de ahora son guerreros. Y por si no lo saben, todo buen guerrero debe ser veloz, paciente, sereno, resistente y sobre todo, noble. Recuerden que esto no es cuestión de suerte. En una batalla, el mejor guerrero será el vencedor. Suerte, amigo. Que gane el mejor. Ahora. ¿Tienes rápido? Te pego. De nuevo. Oye. 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 De nuevo. Ya. No te quejes. No podrán descansar hasta que ambos mejoren sus tiempos. Tranquilo. ¿No está el maestro? ¿Y? Pues ya, relájate. El significado de un gesto es determinante en el campo de batalla. Un guerrero debe ser capaz de comprender a su compañero. Rojo seguirá a Azul. Rojo, yo no vine aquí a relajarme. Ya, concéntrate. De nuevo. ¿Eso es todo? No lo subestines. Cambien roles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deténganse Azul, esto no servirá si no eres capaz de ceder No siempre debes tener el control ¿Piensas seguir así todo el día? Oye, estoy tratando Pues no parece porque me estás dejando solo Bueno, parece que estás mejor solo Perdón, maestro Rojo, 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 no entiendes que... Déjalo ¿Cómo eligió los colores? Yo no lo hice Cada uno es dueño de su destino Decir que yo elegí por ustedes sería darme demasiado crédito ¿Qué haces aquí? Este no es el lugar para meditar Es que aquí estoy más tranquilo Ven conmigo ¿Por qué te fuiste? Solo quiero dejar de estorbar Ma'hay que te fuiste conmigo Oh, maestro Coincido No te fuiste conmigo Azul, esto no servirá si no eres capaz de ceder No siempre debes tener el control Es que no estoy seguro de poder ser azul ¿Por qué? Me aterra la idea de ver a Rojo pelear Mientras, yo solo doy órdenes En el campo de batalla, un guerrero suele preocuparse por sí mismo Pero aquel que se preocupa por los demás, ese es su líder Pero no soy capaz de hacer que Rojo lo entienda No quiero que muera por ser débil Tu vida y su muerte dependen de él No de ti Tu función no es obligarlo a mejorar Como Azul, tu deber es inspirar a los demás Yo nunca he sido bueno en nada No entiendo por qué dice que soy talentoso Por lo que veo, Azul es mucho más dedicado que tú Y aún así llegaste hasta aquí Igual que él Te diré algo El talento sin cabeza es solo talento Y eso no es suficiente No entiendo por qué Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Gracias! No lo entiendo Si quieres hacer algo bueno por él Asegúrate de que no te necesite Ayúdalo a ser libre Buena carrera Maestro Necesito pedirle algo Azul, descansa Paso balón Azul Rojo Finalmente creo que es momento de que tengas un primer combate ¿Contra quién vamos a pelear? El combate será entre ustedes La primera batalla es la más importante en la vida del guerrero Así que espero que lo den todo Si maestro Estudiantes Hoy verán los frutos de su entrenamiento Sé que los dos se han convertido en grandes guerreros Pero aquí Solo puede haber un vencedor ¡Prepárense! Ahora ¡Suscríbete! 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 ¿Te leaste bien? ¿A dónde vas? ¡Esto aún acaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!